El maratón de 3 kilómetros Si querés participar en el maratón de 3 kilómetros, tenés que empezar ya. ¿Cómo? Con una caminata de 3 kilómetros. Luego vas agregando partes de trote y reducir la parte de caminata. Nunca te olvides de tu botella de agua y una visita al médico nunca está de más.